Sean muy bienvenidos a este, su nuevo podcast favorito, qué show, estrenando un nuevo episodio con Nancy, ¿cómo está? Hola, hola, muy bien, Anito, ¿qué tal? No, súper bien, acá, mira, después de seis tomas ya. Pero bueno, les queremos dar la bienvenida a este nuevo programa, este nuevo concepto con sus hosts, que nos van a estar viendo por mucho tiempo, y pues Nancy, ya te conocían a ti, ¿no? De algún podcast que grabamos con todos. Sí, ya, ya, fui la madrina del podcast de For You. Es serio que sí, ahí estuve. Qué honor. No, 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 y le fue súper bien a Nancy, le dije, qué onda, nos animamos a hacer un nuevo programa, un nuevo concepto, y pues... Y pues mira que estamos, a ver qué resulta. Entonces, bueno, y Dani Martínez, para todos ustedes, ya saben, aquí, y qué show, porque así se llama el programa, qué show. Qué show. Y dijimos, y buscando el nombre del programa, ¿no? O sea, algo que suele muy sonorense, pues nada más sonorense que la She, porque nadie más dice la She como nosotros. Nadie más. Porque dicen She y es del norte, y me acuerdo alguna vez, viajas al sur y siempre te lo van a decir. Eres de Sonora, eres del norte. Eres del norte, y pues... Oye, muchacho, me llevas para... Ya, entonces, qué show. Qué show. Para que sepa que es un podcast del... para que se enteren que es un podcast del norte, acá de... de Norte de Sonora, de Nogales, somos de Nogales. Como lo... orgullosamente, y miren en qué época estamos grabando, ¿no? Época navideña, decembrina, Dani. Y con un frito rico de estos tiempos, se va a poner peor, estamos seguros, pero se disfruta todavía, ¿no? Sí, ahorita ya todos andan en modo plan de quién va a hacer los tamales, qué van a hacer de cena. Ya sé, las posadas. Sí, las posadas. No, ahorita andan con todo. Los intercambios. No, agárrense, que ahorita están con todo, toda la época navideña. Y, bueno, también mencionar, y muy importante, a nuestro patrocinador de este programa, Talleres y Conferencias, los cuales traen para ustedes una serie de cursos en 2024 especiales para ti que te quieres desarrollar en la industria maquiladora. Para ti que quieres seguir creciendo en tu profesión, Talleres y Conferencias es tu firma. Bueno, entonces, les vamos a dejar los datos aquí en la descripción de este video y lo van a poder encontrar en nuestras redes para que se enteren de todos los cursos, talleres, conferencias que vienen próximamente. Y, bueno, ¿no? ¿Qué show con tu semana? ¿Qué show? Mira, pues, súper bien. O sea, ahorita ya andamos en vacaciones, prevacaciones, ¿no? O sea, ya está más fuerte. ¿Vas a tomar vacaciones? Claro que sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te vas? O sea, mi último día laboral es el 22 de diciembre y... Digo, esta no es primicia porque luego resulta que uno planea y el jefe no sabe. No, 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 aquí, mira. Ya está firmado el nuevo. Ya está aprobada las vacaciones y desde aprobación de vacaciones no hay. No hay, ok. Así que hasta el 3 de enero, por favor de Dios, regresamos. Regresa, qué rico. Y, pues, todo tranqui. Gracias a Dios los regresos de vacaciones en mi área son ahí como que lesiones, ahí todo el mundo va viendo apenas... No, es que el héroe está muerto. De hecho, el próximo episodio no se lo pierda, vamos a hablar de cómo es la primer, bueno, del año nuevo, ¿no? Y la primer semana por ahí, pero ahorita no, ¿cómo andan de trabajo? Demasiado, está poquito, va, como pura fiesta ya. Ya pura fiesta, no, no es cierto. No es cierto, no es cierto, jefe. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Ok. Pues, por lo general son cerrar temitas, ¿no? Que no quedan cosas así pendientes, urgentes. Asegurarlas, más que nada. O todo el trabajo que hiciste durante el año. Un repaso, a ver qué te quedó pendiente y se puede cerrar. Qué bueno. Y con eso. Y con eso. Y a lo demás es avaricia. Te dijera que conmigo está así, pero como hay trabajo, ¿eh? Como hay empleo por ahí. Sí, échense una vuelta a las redes sociales aquí en Nogales. Pongan empleo y les va a salir ahí todo lo que hay. Está muy raro. Está muy utópico, ¿eh? Sí, que aprovechen las vacaciones para que actualicen sus eventos. Y nos vemos en 2024. Por supuesto. Bueno, ¿y qué show es un nuevo concepto que traemos? Porque, bueno, ¿qué show primero con nuestros trabajos? ¿Qué show con la maquila? ¿Qué show con Nogalitos? ¿Qué show con Nogalitos? Busque qué batalla en estas épocas con el tráfico, con los mapas. Pero ahí se va, Dani. Ahí, Charla. La buena noticia es que ya se van los foráneos. Ya se van los vecinos. No, no es cierto. Mira, lo más emocionante de las vacaciones es que los foráneos se van y nos dejan la ciudad libre para nosotros. Sí, sí, corre o al sur o al norte, ¿no? Pero sí se queda solo Nogales. Sí, sí se queda solito Nogales. Muy solito Nogales. Esa última semana de diciembre sí se queda muy solo. ¿Tú te quedas o te vas? Me quedo. Yo la mitad y me voy. No, pero en general me quedo. Le saco la vuelta al tráfico, a todo eso. A volar en esa época. Sí. A mí me gusta. Yo creo en general manejo en esta época cuando llego a salir. Las casetas, los accidentes. O sea, sí, sí, sí tengo mucho cuidado de eso. Y me prefiero quedarme. O sea, la verdad, prefiero quedarme, a descansar, a disfrutar la ciudad, a manejar a gusto. Sin tráfico. Sin tráfico. Que ahorita está con todo. Oye, qué difícil. Sí. Pero para los que salen, por favor, nos traen cosas originarias de su estado, por favor. Camales, masaca. Uy, qué rico, no, qué rico, qué rico. Y bueno, en fin, el tema, porque queremos hablarles de un tema, ¿no? Así es. Es un episodio, algo muy, muy típico de lo que aquí se vive en nuestra región, en nuestros hogares. Y queremos iniciar con este tema, porque miren, yo sí cumplí. Dijimos, dijimos, sué, sué eres loco, ¿no? Sué eres navideño y miren quién sí cumplió. Es que hay dos tipos de personas en este podcast. Sí, ya, se están dando cuenta. Los cumplidos, los quejas. No, qué pasó, no. Pero también tienes que parar. Es que yo tengo la, tú la intención, la verdad, y es la que cuenta. Y la mitad de las maquilas, la gente tuvo la intención. Pero mira, para no, déjate abajo. A ver, a ver. Si me traje ahí una sorpresita. A ver, a ver, sácalas, sácalas. Espérame en un sana rey de musa. Ah, todo bien. Se rió por mi amor. No, al 100, ahí está. Bueno, es lo más navideño que pudimos obtener y pues, ¿qué más quieren? No, y el arbolito aquí, pues miren. Y bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de lo que son, pues, toda esta temporada navideña, ¿no? Que la verdad se disfruta. Sí. Se disfruta, es de mucha posada, todo está lleno. Todo, todo. Todo está lleno. Pero de inicio, ¿qué show con los intercambios? Vamos a iniciar por ahí. ¿Ustedes hicieron el intercambio? Mira. Ahí va la mala noticia. No, fíjate que, por lo general, pues mi team es, yo sé, era la más jovenzona de mi team, ya te imaginarás, ¿no? Hoy lo hacen por hombres. Con trabajo y organizamos la posada. Y la posada es así cenita, catar. Y como que empujándolos así, ¿no? Que hagan algo. Sí, sí, más o menos, ¿no? Porque pues hay que pedir permiso, hay que avisar, etcétera. Entonces, pues ya no nos alcanzó para el intercambio. O sea, esta organización no dio para el intercambio. Pues ahí llegó. Y pues mira, yo agradecida porque un pendiente menos. Un menos gasto. Un pendiente menos de gasto y un pendiente menos de qué vas a regalar. Ay, siempre es un pendiente. ¿Y tú, Dani, qué onda? Pues sí. Tienes cara que le sufriste. Sí. Mira, este año me esforcé porque sí tuvimos intercambio. Y qué padre, ¿eh? La verdad que estoy tratando, me estoy esforzando por ser menos grinch. Ah, sí. Me estoy esforzando por ser menos grinch este año en mi empresa. Y dije, vamos a jalar, vamos a darle para adelante, vamos a ser positivos. Dios se vale. Sí, sí, ya. O sea, ya años pasados era así. Es que no, no soy bueno para los regalos, Nancy. Mira, yo mandaba a mi mamá y a mis hermanas al otro lado a comprarlo. No, yo soltaba el dinero y con eso. No, pero este año me estoy esforzando. Eh, aplausos para Dani. Eh. No, y he disfrutado, fíjate. Sí, 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 sí me he esforzado con el regalito. Espero que a mi amigo, porque hicimos a Amigo Secreto. Pero ya fue o hace. Ha sido. Yo sé que hay muchas dinámicas, ¿no? Del Amigo Secreto. A veces es un detallito por día. Otros lo hacen por semana. En nuestro caso fue por semana. Y estuvo bien, me fue bien. Gracias a mi amigo Secreto, te lo agradezco. Fueron excelentes regalos. ¿Qué te regalaron? Ah, no. Bueno, sí. ¿Qué me regalaron? ¿Se puede decir? Ahí fueron como unos. Bueno, alguien que trabaja en la maquila, ¿qué le puede regalar? Taza. Taza. Sí, taza. Termito también me encantó. Taza, termo, lonchera. Sí, los típicos regalos, ¿no? Pero unos calcetines me regalaron. Hubo un. Unita. Sí, hubo un viernes donde todos se regalaron calcetines. El 80%, por cierto, nos regalamos calcetines. Es que cuando estabas niño y regaló los calcetines, era algo bien triste. Ya sé. Pero yo de adulto, mi yo de adulto agradece que me regalen calcetines. Más, si son de temas. Qué rico. Sí. Y traerlos así con este frío de nobles. No, se los va a traer al podcast. Ándale, ¿no? Y luego, y luego son de, bueno, de Mario y de videojuego. Me encanta, entonces, todo bien, mi amigo secreto del día. Pero ha sido muy buena temporada. Ahora, sabemos que muchos les sufren con el amigo secreto. Algunos, seamos honestos con esto, también tiene su lado no tan positivo. Por ejemplo, para mí, si era así como, híjole, el gasto. Y que le rega. ¿Alguna vez te pasó? Sí. O, ¿qué te pasa? ¿Qué te toca regalarle? No sé, si estás en el equipo así, al jefe. O al líder. Uy, uy, tú dices. Sí, una vez me pasó. Una vez me pasó regalarle a un jefe que tuve. Y, o sea, tú dices, pues, es que le sobra el dinero. O se compra algo que le da la gana. ¿Qué le regalas? Ay, sí. ¿Cómo está difícil? Sí. ¿Qué le recomiendas a nuestros amigos, padre? Ay, pues, mira. Cuando les toque el jefe. ¿Cómo le hiciste? Ya ni me acuerdo. Ni me quedo como ahí. Son traumas de la maquila que prefieres enterrarlos, ¿no? Sí, no. La verdad, sí está complicado. Un tip es como que el cheque es que le gusta, algún cheque es que le gusta de, por ejemplo, fútbol americano, cuál es su equipo favorito. Que es muy común. Este, sí, pues, como somos de, de, frontera, el fútbol americano es. O sea, el cien, inclusive me imagino que un termo con el tema de. Sí, un, un, los cuartecitos, el gorro, algo del, del referente al equipo que le gusta, y vas a quedar bien. O sea. Es con eso. Los amigos, los hombres son muy básicos, siento yo. Sí, ella lo dijo. Y luego, y luego, y sí, pues, luego los que resolvemos más. Los que se complican menos. Pero sí, es un, un buen detalle. Y la verdad, por la invitación a que lo disfruten. Porque luego llegan las posadas, ¿no? Sí. O sea, ese es como el preámbulo que inicia a principios de diciembre. Algunos bien intenso desde el, el día del pavo. Sí, sí, sí. Ya descendía el pavo. Pues ahí andan en el. La preposada. La preposada. Y luego, ya todo es de su vida, pura posada. Posada del departamento. Posada de los amigos. De los amigos. Posada. Del club al que, por ejemplo, gimnasio. Sí, de tu iglesia también. Caja de iglesia. Posada general. Del barrio. Posada del barrio. Posada de la familia. Bueno, que ese es el melodía. Y posada, pues, general, ¿no? De la empresa. Sí, eso es de lo que se ocupa. Y los latinos son fiesteros. Uy. Un poquito. Pues sí, no sé. Y es que lo llevamos ya. Lo traemos. Sí, está en la sangre, ¿no? Y, y. Y como que es muy natural. Cada año al menos son unas dos, tres, cuatro, cinco posadas los que se van muy bien. Y luego nosotros estamos una mezcla de cultura mexicana y medio gringa. Gringa. Y entonces. Y como se lo queriendo. Y entonces, como dices, desde el día del pavo. O sea, ya empezamos a festejar que es un mes antes de Navidad. Pregúntense. Pregúntale a los de recursos humanos cómo es el asunto. Está bueno el giro. Sí, es que sí. Está bueno. Entonces, ¿qué posadas has tenido hasta ahorita? Pues tengo, tuve la posada de mi apartamento, ¿no? Claro. La de mis señores bonitos. Y tuve la posada de, de la planta general. Ya fue. Ya fue. Como les fue. Somos súper madrugadores para esa posada. No, es que lo que pasa es que en Ogales no es muy grande. Tiene pocos salones. Y mucha maquila. Y mucha maquila, ¿qué haces? Lo tienes que apartar con mucho tiempo el espacio. El año pasado, como estaba todavía el tema de COVID, que no, todavía no levantaban como que 100% las restricciones y ese asunto. Entonces, cuando la Secretaría de Salud dice ya, o sea, pueden ser parties a lo loco. Alóquense. Todos contra todos. Este, nuestra empresa ya no encontró un lugar tradicional, lugar donde siempre era. Entonces, nuestra posada del año pasado fue en octubre. O sea, posada en octubre, lo cual estuvo súper padre porque para aire libre. Sí me contaste. Y luego este, pues no, no sufrías del frío, o sea, fue el frío ni nada. Y octubre aquí en Ogales está súper rico. Sí, estuvo muy bien. En octubre. Pero no tuvimos rifa. Y este año tampoco. Yo iba a decidir a ganarme la tele. No, no hubo rifa. No tuvimos rifa. Ya le... No, está bien ese bale ahí de todo. Sí, se bale. Porque esto ya lo han comentado miles de podcasts y sí pasa. El que lleva dos semanas en la empresa es el que se lo gana. Y ahí yo conozco a alguien que le acaba de pasar, ¿no? Y qué padre. Ajá. Pero no se vayan, pues, o sea, ganaste la tele, quédate. Quédate a pagar. Seis meses. Sí, no contribuyas a la rotación en enero. No hagan sufrir al Dani, por favor. Por favor, no hay gente, de todos modos. Y luego batallando con esto. Y luego con tele, se fue con tele. Sí, pero sí hubo baile, comida rica, estuvo chilo. Muy, muy desquitada. Ay, qué bueno, qué bueno, ¿no? Y acá hay de todo, ¿no? En la maquila hay unas empresas que hacen posada, otras que no, que es mi caso, solo es de departamento. Y es que la posada se presta para todo, ¿no es? Uy, o sea, es típico de la posada que va el que llega a bailar, ¿no? Uy, alguien tiene que abrir, pues. Sí, claro. O sea, siempre hay uno. No sé si le dan un bono extra ahí por. Secretos de RH, para que, para que hagan el ambiente. Sí, para que ambiente. Pero, pues sí, ves de todo, algunas son con alcohol, otras, ¿no? Ajá. ¿Cuál es su caso por ahí? No, aquí sí es barra libre. Ay, barra libre. Barra atrapento. Por ahí supe de una maquila que les dijo, ustedes lleven su cheve y de tres nada más. Cada quien, digo, cada quien. Otras prefieren no hacerlo. Pero, bueno, disfruten nada, pasensela bien. Y, mira, fíjate yo, más que nada fui. Cuidado con las cámaras. Sí, con las transmisiones en vivo, con las historias. Recuerden que ya todos tenemos una cámara en las manos. Cuidado con ellas. Cuidado con eso. Sí, esta vez fui porque dije, mira, o sea, la situación ahorita es medio incierta, ¿no? Y no sabemos si el otro año vamos a tener una posada o si vamos a estar. Y, más que nada, para convivir como que la última vez con todos mis compañeros, en general. Y, pues, muy padre, la verdad. Creo que todos íbamos como que con ese... Ese mood. Sí, ajá, como ese mood. De la última y nos vamos. La última y nos vamos. El último baile, las dance por ahí. Muy equitada, la verdad. Qué buena, qué buena. Sí, muy padre. Qué, qué, qué a gusto. La posada, pues, de la empresa donde yo trabajo apenas va a ser. Y, pues, cada quien lo hace por departamento puede disfrutarlo a gusto, ¿no? Ajá. Con, con los que somos. Y, bueno, pasan las posadas. ¿Y qué pasa? Se va a empezar a vaciar la maquilera, ¿no? Sí, no gales. Sí, el estacionamiento ya se va quedando así. Sí, ya encuentras dónde estacionarte. Ya encuentras el estacionamiento. Acerca de la planta, para todas las que no hay, pero, pero se va a empezar a, se va a empezar a ir a la gente. Lo veas, se siente así como, oh, de repente mandas un correo o algo y ya te botan tres, cuatro ahí. Contestando. En el aura de ojo. Esa es muy buena idea, ¿eh? O sea, si tú no sabes, ahí tú, el correo, o lo que es lo más popular, lo que más se tiene en la maquilera, puedes programar un mensajito, ¿sabes qué? Me fui de vacaciones. Si te vas a contar, conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes. A partir de él, a tal fecha. Sí, y ayuda para entender que no te va a responder el correo, ¿no? Que te vayas a buscar apoyo con otro. Sí. Pero pues son tips que ahí te pueden servir. Oye, ¿qué onda con los backups? ¿Dejas backup tú cuando te vas? Sí. No, no, deja tú los backups. Es que nadie quiere. Los nuevos que entraron, que no tienen vacaciones. Ah, no, pues ni modo la novatada. La novatada. Esa es la novatada. No hay vacaciones. Sí. Alguna vez fuimos, ¿no? Sí. Alguna vez me tocó. Alguna vez me tocó. Pero, pero pues ya los, digo, normalmente los que tienen más antigüedad somos los que nos vamos a descansar, ¿no? Y ni modo. Sí, porque tienes más vacaciones. No, y luego con la reforma que, bueno, fue este, este fue el primer año cuando seguías de vacaciones el primer año, ¿no? Sí. En toda, uno, por ejemplo, tiene veintitantos días. Pues ahí suena. Soy de esas. No, no. ¿Cómo? No sé. Sí. Pero llegamos, ¿no? Porque yo me la llevo de vacaciones. No, muy la verdad. Como le haces tú. No sé. No me pregunte. Cada mes, te diría que cada dos meses, pero cada mes te lo fue. Sí, sí. Pues gracias a Dios. No, qué bueno que no nos falte. Pero, pero, pero ese es mi secreto. Yo no tomo vacaciones en diciembre como toman todos. Ay, sí, o sea, eso es lo que me pasa a mí. Sí, sí, señor. Sí, yo sí las tomo. En el, en el año me los distribuyo y trato de que se me junten con algún puentecito ahí para aprovecharla. Ahí está el tío. Y, este, ya en vacaciones de diciembre, las que son así la de lo más estricto, ¿no? De, es aquí, aquí. El 25, 20 y primero, ¿no? Y con eso. No, pues, qué a gusto. Pero ahí está también el tip. Hagan antigüedad. ¿Quieres disfrutar de vacaciones? Distribuirlas en el año o tomarte toda tu semana, dos semanas. Llegué a conocer gente que se iban cuatro semanas de vacaciones todo diciembre por tanta antigüedad que tuvieron. Nunca en mi portal he visto cuatro semanas. Sí, no, no. Tantas semanas acumuladas. Se iban a invernar, y digo, en ciertas posiciones, ¿no? Pero. No, sí, claro. Se invernaban como oso y ya no salían hasta febrero. Ay, qué suave. Qué a gusto, ¿no? Sí. Pero bueno, disfruten ahí sus vacaciones. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Buena idea, mala idea. Porque esa también va a ser una sección que vamos a tener. Buena idea, mala idea. Tres cosas de cada uno para aprovechar estas vacaciones, ¿no? Entonces, a ver, iniciamos. No, respuestas rápidas. ¿Lista, Nancy? Desde la posada. De la posada. De las fiestas navideñas, de las fiestas, ¿sabes? De la intercambio, posada, vacaciones. De todo. Buena idea, mala idea. Buena idea. Buscar con tiempo el regalo de tu amigo secreto. Muy buena idea, muy buena. Mala idea, híjole, ¿qué pudiera ser? Meterte al amigo secreto y no cumplir. Qué feo, ¿eh? Sí. Sobre todo la primera vez cuando todos van emocionados. Y no encuentran nada. Oye, andar buscando el regalo último momento. Peléndote con alguien en el rostro, ¿eh? Mejor no te metas al intercambio. Sí. Eso sí es muy mala idea. A mí, barra tarjetita del cupón. Yo, el que la regaló. La tostibota. Oye, yo sí la regalé. Mal idea regalar una tostibota. Digo, está muy bien, pero por favor, échale ganas. Buena idea, planear las vacaciones hasta la antigüedad. Ah, muy buena idea. Para que te den vacaciones en diciembre, más si eres foráneo. Súper bien. Sí, sí. Súper bien. Mala idea, no cuidarte de las cámaras y andarte portando mal en la posada. Exactamente. Cuidado, todos tenemos una cámara. Y buena idea, traernos algo de tu rancho, si eres foráneo, por favor. Sí, sí. Y mala idea, quedarte, si eres foráneo, vete, déjalo así a la ciudad y va a que disfrutarla. No, no es cierto. No, disfrútela, disfrútela. Danse un episodio más, el primero. El primero. De Dios sabe cuántas temporadas. No, esperamos muchas. A las que ustedes quieran. Las que ustedes quieran. Esperemos les esté gustando este contenido. Van a ser programas más cortos. Y pues vamos, estamos en todas las plataformas, ¿no? Sí, síganos en todas las redes sociales del podcast For You, para ti. Ajá, ahora, ¿qué show? ¿Qué show? Ahí nos van a poder encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube y, bueno, tantos clips que van a estar viendo por ahí. Síganos, comenten, reaccionen, porque vienen nuevos episodios, todos de temporada. Esperamos de traerles contenido muy actualizado. Y muy enfocado a nuestros Novales, ¿no? Claro. Sobre todo. Este contenido está pensado para ustedes, para la frontera, para la vida, el estilo de vida novalense. Sí. Más que nada. Muy peculiar, ¿eh? Sí. Muy peculiar. Sí, sí. Entonces, gracias, gracias por vernos. Nos estamos viendo, Nancy. Así es. Hasta la próxima. Bye. Bye.